Muy buenas tardes soy Ray, aquí transmitiendo para el canal Cazadores de Videojuegos Ray Les traigo lo que es los juegos que hemos agarrado el fin de semana Fui con unos amigos y estuvo buena la cacería Bueno, esta es parte de mi cacería, ¿no? Unos amigos pues agarraron más figuras, ¿no? Son más de coleccionistas de figuras de monitos, pero pues yo soy más de videojuegos Lo que me agarró, iniciamos precisamente con esto, miren Con este, el Mario, el Mario, el Car, el Home Life que le llaman Es este Ese es el Mario Car Life Home Circuit Está muy divertido la verdad Y ahí está, miren Es lo que No ocupa, no ocupa Wi-Fi Y miren Es mediante, mediante la camarita, ¿no? Este Nada más para que vean Ahí está Se controla Ahí, de hecho se 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 enredó con uno de los cables, ¿no? Nada más para que vean Y Y el carrito, ¿no? El carrito se mueve Pues esto es de lo que agarramos Lo que va en la semana Una Commodore que ya la mostré Ya la subí Esta Commodore 64 Mini La subimos Le hicimos el unboxing Un gameplay También agarramos este Este runner También que nos fuimos de cambios Que le faltan Me agüite Porque le falta Lleva un Como un Unos stickers Y llevaba un Llevaba un Llaverito Fue una lástima Que no me lo hayan dado Con lo que trae, ¿no? Pero bueno En cambio Este sí Este sí viene completito Porque este sí Yo lo agarré Y lo chequeé, ¿no? Que Que trae Su llaverito Trae Trae su manual Trae su manual Trae su Su contraportada Lo voy a quitar Para que puedan ver La contraportada Ahí está, miren Ya sea que Yo lo quiera con esa portada O la quiera con esa Traerla Para Hacer cambio de portada Si yo le quiero Meter otra portada ¿Qué más? ¿Qué más de lo que hemos agarrado? Sí, también más juegos de Switch Un Tony Hawk Tony Hawk 1 y 2 Que salieron en su momento Para Para Nintendo 64 Este sí No trae Contraportada Eh Salió También me acuerdo Para la Playstation También salió El Tony Hawk Así como una versión Remasterizada De hecho está chido Porque está en español Miren Ahí está Está bueno Eh Un Dragon Ball Z Tenkanchi 3 Bueno Nada más vamos a Apagar el Nintendo Switch Y el carrito También lo vamos a apagar Vamos a apagarlo Lo quiero apagar Vamos a apagar Lo que apague Ahí está Ya se apagó De hecho es de goma Miren Está Está suave Son de gomita Como si fueran llantas De verdad No son las Bueno Continuando Les decía Agarra este Dragon Ball Z Tenkanchi 3 Ya lo probamos Y si funcionó bien En el Wii Sin problema Trae Su manual Un poco maltratadito El manual No es para que vean Pero si Si pues Por lo menos La portada enfrente Si está buena ¿No? Este Que más juegos Pues venía Agarrado un Wii Y venía ese No sé De Batman O de Wii Que nomás es la pura La pura caja Eh Un Horizon Un Horizon en cajita Que le llaman Bulldog Que son los que vienen Normalmente con la consola Vamos a sacar con cuidado Ya lo Ya lo probamos Y si Si funcionó Ya en el juego Es sin problema El Horizon Complete Edition Está bueno También lo tuve Para Play 5 Y me gustó El Horizon También agarré Un Good War No lo he checado Lo voy a instalar Nomás que no es Es también Bulldog Lo que hice Corté la caja La corté la cajita La corté Y le puse Y le puse una caja De esta Para que Porque el cartón Va a llegar a un punto En que lo va a maltratar Lo va a rayar Y no se va a poder jugar No este Este Good War 3 Remasterizado Este también Ya lo calamos Este Assassin's Creed También Origins Inicia bien el juego Pero no La verdad No me convencen Los Assassin's Creed Nomás no No me convencen Este Un Good War También Del Padre e Hijo También ya lo instalé También funcionó Bien sin problema Bien sueltito Y ya Ya jaló Y Ya casi cerramos Con los juegos Para nada más Entrar con los accesorios Y cerramos Con ese Assassin's Creed Valhalla Inicia con un niño Pensé que era De cuenta que dije Que clase de De Del Hijo de Kratos Es este Dije De cuenta que están viendo La Treus Ahí al inicio del juego Este viene Este trae su contraportada Me gustó Trae una contraportada Y miren Ya sea ese O con Con ese La verdad No No me convencen Los Assassin's Creed La neta Nomás no Nomás no Los Assassin's Creed Y Y ya casi cerramos Casi cerramos Esta Esta casería de videojuegos Pues salió Esta figura Se me pasó la otra vez No la mostré Un Jigglypuff Creo que si es original Un Jigglypuff Vamos a ver De la marca Tommy Si Entra dentro Lo original No de la marca Tommy Y cierro Ni más ni menos Con este Este En un choc Es un un choc Es un un choc Del Epic Mickey No es un botón Bueno diríamos que un botón Pero no es como un pad Miren Es un pad Como Era Nada más para Para ver si se lo ubican Como A los que se acuerden De la vieja escuela Hagan de cuenta Que es como Como este Miren como el Max Que se desliza Miren Bueno Todavía el Max Si tiene presión Pero si miren Así se jugaba No lo de Es de Nintendo Pero Pero este Este no No se aplasta Nada más Y trae el botón Acá El botón El Z Y el C Miren Que Si lo prendo Si lo conecto Un un choc Empieza Un Wiimote Empieza a cambiar De colores La bola De hecho es el complemento De esto Es el complemento De esto Miren Ahí está El pincel Y el Bueno Pues soy Ray Aquí transmitiendo Para el canal Cazador de videojuegos Esto fue La cacería Lo que va En el mes de junio Me despido Soy el profe Ray Cazador de videojuegos Del canal Cazador de videojuegos Que pasen muy Buenas noches Saludos a todos